¡Hey buenas! ¿Qué tal? Aquí TheRack52 en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy estrenamos una nueva sección. En el día de hoy os traigo la recopilación de los mejores momentos de Red Dead Redemption 2. Como ya sabéis los que hayáis visto la serie o como mínimo el capítulo final sabréis que dije en numerosas ocasiones que me gustaría traer un vídeo recopilando los mejores momentos que habíamos tenido a lo largo de la aventura dándole un poquito de edición para hacerlo más cómico si cabe porque los momentos en sí ya son bastante cómicos. De esta manera pues cerraríamos la serie por todo lo alto así que aquí estamos hoy con esta recopilación. Deciros que esto no quiero que sea exclusivo de Red Dead Redemption 2 sino que como ya os he dicho quiero que se convierta en una sección y hacerlo pues con las demás series que se vengan en un futuro al canal. Así que si os gusta la idea no olvidéis en dejármelo aquí abajo en los comentarios en decirme si Rack me gusta la idea podrías hacerlo más veces o decirme no Rack me parece una puta mierda no lo hagas nunca más y yo pues en base a lo que vosotros me digáis pues lo haré o no. De momento hoy estamos aquí con esta de Red Dead Redemption 2 así que una vez dicho esto una vez presentada esta nueva sección no os voy a robar más tiempo así que vamos allá. La madre que los parió. Mata a los lobos. Fuera. Fuera. ¡Hostias! 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 ¡Que guantazo! ¡Ha pegado el caballo chaval! ¡Que guapo! ¡O sea! ¡No, no, no! ¡Caballo, caballito! ¡Va, va, va! ¡Curre, corre! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Darle a like si os ha gustado el vídeo. Dejad un comentario. Mira al niño. ¡Yepa! ¡Yee! Normal, con estas pintas. No, pero yo creo que el otro es que se ha asustado. Y por eso se ha pirado, tío. Vamos a ver si está bien. ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Está usted bien? ¡Amigo! ¡Va, levántase! Oye, pues ya que estamos... Ya que estamos, me lo llevo, tío. Que no hubiera empezado la pelea. Evilla lisa de oro. Tónico miragroso. Ok. Tengo que aprender cómo se maneja el tema de la recompensa. Vale. Está nervioso otra vez el... ¡Olo, olo, olo! ¡Olo! Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¡Eh, eh, eh! ¡Mi caballo, mi caballo! ¡Salte, medio! ¡Salte! ¡Hijos de perra, colega! ¡Mi sombrero! La madre que los parió a todos, tío. La madre que los parió a todos. Y ahora no voy a interrumpir más a estas señoritas que están cantando una canción que por lo que estoy leyendo es bastante bonita. Vamos allá. Se ha equivocado. Me he equivocado yo también. Vale, otra vez, vamos. Me he caído ya, ¿no? Vale. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué no se conducirá un maldito caballo? Perdón, perdón. ¿Puedo ayudarle? Bua, bua. Encima se le ha caído encima el caballo y no se puede levantar. Vale, vale, se ha levantado, se ha levantado. Perdón, eh. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, colega, tío? Se te ha ido la cabeza. Se te ha ido la cabeza, tío. Gracias, Lenny, tío. Gracias. Que el capítulo anterior, pero aún así yo opino que está... Que ha estado bastante... Decidme, por favor, que habéis visto al reverendo Swan, Susan, tío. Sí, sí, ya sé que tengo que hablar con el Susan. Gracias. Decidme, por favor, que habéis visto al reverendo Swanson caerse. Y si no lo habéis visto, echad para atrás el vídeo. Hasta qué risa, chaval. Qué risa de pavo, tío. Qué risa de pavo. Qué risa de pavo. Paso de él, tío. Paso de él porque... Porque vaya risa de pavo. Lo que decía, un capítulo con menos acción. ¿Dónde? ¿Quién? Déjame dormir. Me voy, Jamie. Presiona lentamente R2 para llenar el medidor. Cuanto más llenes el medidor, más... Le acabo de pegar a un tiraco en la cabeza. Le acabo de... Claro, le tenía que disparar en la mano, ¿no? Supongo. Le tengo que disparar en la mano. Hostia, qué tiraco en el medidor. Pobre chaval. Vamos a ver, Champions. Toma. Toma. No, mierda. Lo malo de este arma es que tienes que recargar. Claro está. Me cae la madre que me parió. Toma. Toma, tontito. ¡Tontito! ¿A quién vais a robar ahora? Aquí la única banda que roba es la de Vanderlinde. La de Vanderlinde. Que encima la hacemos de lujo. Espera, buah. Este es el maquinista. Se lo han cargado, tío. Pobrecillo. Pero bueno, hemos podido salvar el resto de vidas. Voy a hablar con este hombre. Que me ha dado las gracias. Tranquilos, tranquilos. Ya está todo a salvo. Ah, no. Que estos están muertos, chaval. Qué hijos de perra, tío. Se los han cargado. Entonces, ¿quién le ha dado las gracias? ¿Quién me ha dado las gracias? Un poltergeist. Un poltergeist. Ay, Dios mío. Qué miedo. Qué miedo. Hay un poltergeist aquí. ¡Rack! Tenemos un poltergeist aquí. ¡Vámonos! Pero ya no. Ya que estoy... No, este pobre hombre no lo saqueo. Pero a los Odriscol, hombre que no. ¡Hombre que no! A los Odriscol se les saquea, pero vamos, siempre. Always. Saquear. Ven aquí, tontito. A lo que me has dado. Vale, ¿y dónde dejamos a los caballos? ¿Tú no los puedo atar? Ah, vale. Aquí, aquí. Ok. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Quién ha gritado así? ¡He hecho ganas en mi wey! Vale. Pues nada, que John, John tiene que estar tocando los... ¡Oh! ¡Qué hostia pegado! ¡Hostia, vaya grande! ¡Qué hostia, chao! Y encima con todo esto hay una de barra... ¡Guau, qué bueno, macho! ¡Hala, ya me he desahogado! Esa ha sido mi venganza por tocarme lo guapo, John. Lo siento mucho. Es lo que hay. ¡Guau, qué hostia, tío! Te acabas de dejar la crispa, chaval. ¡Qué bueno, macho! ¡Hostia, que estás traos también! ¿Pero qué pasa, chaval? ¡Oh! 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 ¡Qué hostia, me he dejado que hostia me acabo de pegar! ¡Hostia, vaya lechazo, chaval! ¡Vaya muchazo! Vale. O de cómo huir o algo así. Chaval, ese ha sido muy bueno, ¿eh? Estaba cayendo con las escaleras. ¿Ese es Strauss? Ah, no, vale. Digo, Strauss salga de ahí porque nos tenemos que ir. ¡Toma! ¡Hala, qué bueno ese! Familia, yo es que no puedo pegar tiros normales. O pego tiracos o fallo las máscales. ¡Ah! ¡Javier, hijoputa! ¡Qué tiracos me ha pegado en la frente! ¡Como al agua! ¡Vamos! ¡Vamos! Algo me acaba de rozar la pierna. Joder, pues si tenemos que ir nadando hasta ahí, vamos a flipar, tío. Pues decimos disparándonos. ¡Hijo puto al Javier, tío! Me voy a burlar la cabeza. Absolutamente nada, colega. ¡Eta la mierda! Perdóname, mi niño, tío. Métete para el bosque. Lo malo es que ahora se me va a quedar bloqueada la misión porque me va a decir... Con los delitos últimamente que has realizado no vas a poder hacer la misión. O duermo. No ha pasado nada. Vale, vamos, 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 vamos. Va, 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 va. ¡Vale, hop! Por acá. No, pero aquí no puedo subir, ¿no? Vale, equípate con dinamita, vale. Por cierto, he perdido el sombrero, tío. Yo que me lo he puesto para el capítulo final y cojo y lo pierdo. Por la dinamita. No, madre que me parió. ¡Corred! 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 ¡Salta ahí, sal! Hostia, vaya inútil, tío. En vez de colocarla bien ahí, ponerla ahí pim pam y hasta no. Hostia, vaya jefe. Vamos a venir para abajo. No me deja moverlo, ¿eh? Se está moviendo solo, tío. Se está moviendo absolutamente solo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! Vale. Dame un segundo, familia. Dame un segundo porque eso creo que es porque... Espera un segundo. Fails. Fails que suelen pasar. ¿Vale, familia? Os pido disculpas. ¿Por qué? Esto creo que es porque estaba cargando el mando también que se me estaba quedando sin batería y se me ha olvidado quitarlo de cargar antes de empezar a grabar. Y a lo mejor estaba chupando porque es un ladrón, ¿vale? Entonces a lo mejor estaba chupando demasiada energía y por eso la capturadora se ha buqueado un poquito, ¿vale? Así que os pido disculpas. Espero que no vuelva a pasar a lo largo del capítulo. Y si vuelve a pasar, pues nada, hago un cortecito rápido y ya está, ¿vale? Una vez más os... Demasiado. Vale, familia, así que nada. ¿Y ese caballo es libre o es de alguien? Porque parece que es de alguien, ¿eh? ¿Quién hay aquí? ¿Quién es usted? ¿Caballo? Hola. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado la puta cabra, tío! No, es que he visto que aparecía, pero no pensaba que me iba a atacar, tío. ¡Ay, qué susto! Me ha pegado la cabra a los cojones, tío. La madre que me parió. Pues hasta aquí la recopilación de los mejores momentos de este Red Dead Redemption 2. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Está guay, ¿no? Yo creo que ha sido un bonito homenaje a esta maravillosa aventura que hemos vivido juntos. Deciros que, si queréis saber mi opinión final sobre este juego, os dejo por aquí. ¿Por aquí? Creo que es aquí, ¿no? Donde salen las etiquetas. Bueno, es igual, en algún lado de la pantalla os dejo un link hacia el capítulo final en el que di mi opinión final sobre este juego. Y si por casualidad os da palo veros el episodio final, pues os dejo aquí abajo en la descripción mis redes sociales en las que también di un poquito mi opinión por encima sobre este título. Simplemente daros las gracias por haber estado ahí a lo largo de la serie. Creedme que ha sido una experiencia brutal por la cual siempre os estaré agradecido. Si el juego es maravilloso, a vuestro lado ha sido más maravilloso aún. Y si no has visto la serie y únicamente te has visto este vídeo porque te apetecía ver una recopilación, porque te apetecía ver un poquito sobre Red Dead Redemption 2, que no sé hablar, pues igualmente te doy las gracias por invertir un poquito de tu preciado tiempo en ver este careto, ¿vale? Así que nada, lo dicho, una última vez, gracias y recordad, forajidos siempre. Dicho esto, no os voy a robar más tiempo. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario, suscribíos, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, de verdad, de corazón, estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52. Nos vemos, pues donde va a ser, en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!